Bueno, del disco Desnudo, esto se llama Dime que sí. Anda, dime que sí, que podrás venir, que habrá una mañana con final feliz. Anda, dime que sí, me gusta verte reír, pasando las hojas de un mar casi fin. ¿Quién nos va a vigilar? ¿Y a quién le hacemos el mal? Si quieren pueden mirar, no nos preocupa que nos puedan juzgar. Anda, dime que sí. Venga, dime que sí, no voy a insistir, no es de mi estilo rogar ni pedir. Venga, dime que sí, no me quiero perder, ir al lotero a saciar la sed. ¿Qué contarás esta vez? ¿Y a dónde te irás después? Mañana pienso volver a la misma mesa donde tú estés. Anda, dime que sí, para qué fingir, si bien la razón por la que estás aquí. Que buscas calor y lo encuentras en mí, y ni siquiera lo tienes que pedir. ¿Para qué volver atrás? Esto no está tan mal, mañana pueden hablar, no nos preocupa lo que puedan pensar. Anda, dime que sí. Anda, dime que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!